Pensando en tu bienestar Hola, qué alegría volver a saludarte. La vida es como un chocolate mordido. Suena más a poesía que a otra cosa, ¿no es cierto? Sin embargo, es una declaración de un hombre de ciencia, el doctor Marco Severlin. ¿Qué quiere decir con esta metáfora? Esto es Una Luz en el Camino. Una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu. Con el licenciado Rodrigo Arias. Marco Severlin es doctor en química, con un postdoctorado en espectrometría de masas en la Universidad de Purdue, Estados Unidos. Everlin es un destacado investigador de la teoría del diseño inteligente y considera que la idea de diseño inteligente es muy evidente. No necesitamos de mucho esfuerzo, explica. El esfuerzo lo tiene que hacer la evolución para probar tantas cosas increíbles. Que un dinosaurio se haya convertido en pájaro, que un cuadrupeo o cualquier animal que nadaba con la boca abierta se convirtiera en ballena. Al contemplar el universo y la vida, notamos que hay una mente inteligentísima por detrás de todo eso, que habría programado el universo y la vida. Entonces propone la ilustración del chocolate mordido. Cuando un niño toma un chocolate que está sobre la mesa y nota que fue mordido, ¿qué le dice a su mamá? Mi hermano mordió mi chocolate. La madre sabe que fue el hermano, porque no había nadie más en casa. La vida es así. Es un chocolate mordido. Las marcas de los dientes de un diseñador están en todos los rincones. Están en las órbitas atómicas y moleculares, en las ecuaciones de Schrödinger, en la mecánica cuántica, en todos esos niveles energéticos calibrados con una precisión increíble y absoluta para estabilizar el átomo de nitrógeno y de oxígeno que constituye nuestra atmósfera. Y Eberlin sigue con su lista de evidencias científicas de diseño inteligente en el universo. La Biblia nos enseña que hay un creador que no solo le da la existencia al universo, sino a nuestra vida personal. El Salmo 138 tiene una hermosa oración que dice El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. ¿Quisieras vivir con esa seguridad hoy? Permitile entonces a Dios que hoy sea una luz en tu camino. Quiero recomendarte el estudio de la Biblia para fortalecer tu vida espiritual. Para ello, nuestro programa te regala una guía de lectura y estudio que te será de mucha ayuda. Podés solicitarla gratuitamente en nuestros puntos de contacto. Búscanos en Facebook como Una Luz en el Camino O llamanos al 0800-555-0201 La guía para estudiar la Biblia te será de mucha ayuda. Te la recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Dios sea una luz en tu camino.